hola amigos donde quiera que estén hoy me vine aquí a visitar un amigo a Olanchito quiero mostrarles aquí qué bonito Olanchito Lloro es una aldea aquí fuera del municipio la aldea se llama Coyoles esta es una hacienda aquí como pueden ver allá está el zacate de corte para picarle al ganado por ahí tienen la picadora por allá anda un señor cortando el zacate para picarlo un lugar muy bonito aquí quiero que vean aquí tienen un burrito el burrito sabanero le voy a mostrar unas vacas que tienen aquí de ganado lechero pardo ya las otras vacas ya la llevaron a los a los potreros vean la calidad de ganado que hay aquí a estos animales los cuidan bien ya van a ver les pican zacate con melaza ahorita no les han picado esto es lo que me imagino lo que sobró ayer este ganado por lo menos una vaca de esas es de 10 litros para arriba 10 15 litros a parte de que son buenas para la leche no he ganado manso bastante manso aparte de que son buenas para la leche no he ganado manso bastante manso Les quiero enseñar una calidad de yegua que tienen aquí española, ahí vean una tortuga que anda aquí. Esa yegua es de la raza española, vean qué bonita, ya está preñada, a ver qué pare, si pare un potro o una yegua. Aquí pueden ver el zacate de corte, bastante tienen aquí. Esta es una forma de mitigar el hambre del ganado porque ahora lleve poco. Entonces la gente ha implementado esto del zacate de corte. Allá anda un señor cortándolo. Aquí les vamos a mostrar otra. Aquí tengo un cedro que me lo traje de allá de la casa para sembrarlo aquí en esta propiedad de este amigo. Les vamos a mostrar aquí. Este árbol que está aquí le dicen mazapán. He hecho una fruta y esa fruta se come. Allá arriba en las copas tiene uno en el mero cojoyo. Aquí tiene sembrado de todo. Vean. Bastante limpio. Gracias a todos por suscribirse, por activar la campanita de notificaciones, por compartir con sus amigos y por comentar los videos. Vean qué bonito. Este árbol es de licha. Rambután. Aquí tiene bastantes aguacates. Vean. Es un árbol cargado de flores. Aquí van a haber aguacates. Cualquier cantidad. Vean. 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 un pequeño paraíso con frutas aquí tiene una milpa y esta milpa también se ve así verde porque también es la riega le mantiene el riego permanente aquí tiene unos hijos de plátano que también está bastante húmeda la tierra ahí pueden verlo y de aquí pueden apreciar mejor la milpa un saludo hasta Memphis Tennessee allá van a ver este video este es un potrero vean que bonito y hay un río por ahí se escucha vamos a ver si vamos ahí vean que bonita la tierra cuando se cultiva bien aquí no se desperdicia el agua aquí se puede ver que pasa la tubería por ahí aquí tiene mariposas para regar aprovecha lo máximo el agua que tiene aquí pueden ver también que tiene yuca y la tierra es bien suave aquí no es piedroso entonces la yuca se desarrolla bastante porque es una tierra suelta por allá está una mata de caña vamos a hacerles una toma de aquí para que se pueda ver allá se puede ver la propiedad bastante, bastante grande que bonito qué bonito es lo bonito como dicen miren estos aguacates que están también pequeños y florea no sé qué tipo de aguacate es para que tan temprano esté así de floreado aquí un racimo de plátano aquí pueden ver que él tiene el sistema de riego aquí para aprovechar todo aquí está una mata de caña y bastantes animales tiene gallinas patos gallinas guineas gansos aquí tiene gansos miren ese gansos vean qué bonitos los pollos patitos ahí tienen la comida el agua estas van a ser gallinas ponedoras es como me dijo es sombrado ahí tiene una pecera también y vean cuántos patos hay ahí hay de diferentes especies aquí hay conejos esas gallinitas son de miniaturas como esas son como nada más para como mascotas como lujo allá van los patos allá se ve la pecera que tiene ahí bueno amigos espero que les guste el video y vamos a ver como les hacemos otro por ahí disfruten este paisaje un saludo ¡Suscríbete al canal!